Hoy deco de casitas con multitécnicas. Yo tenía estas tres casitas de distintas medidas de dadaglio y esta base que vamos a apoyar las casitas. Lo que hice fue pintar con pintura vintage la base y ahora con estos esténciles de Sweetheart Laser vamos a hacer textura con la pasta de modelar de Eko en las tres casitas. Solo que en la chiquitita voy a hacer solo en los costaditos. ¿Por qué? Porque después quiero hacer un decoupage con esta lámina de seda de luz de luna. Una vez pintada la casita usamos Modposh para pegar la lámina y nos ayudamos con la bolsita como siempre. Una vez que está adherido protegemos y ahora sí pintamos con distintos colores las tres casitas de modo diferente. Y luego una vez que lo tenemos con un taquito de madera las pintamos para resaltar las texturas con distintos colores. Y ahí tenemos las casitas. ¡Ojo! Viene la segunda parte con los techitos.